Mendoza, Impulso Federal Mendoza, así se llama, y a mi lado tengo a Férico Moradito. Bueno, muchas gracias por atendernos, presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y que nos acompañen hoy. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. ¿Qué temas se van a tratar en el día de hoy? Bueno, tiene dos bloques y un objetivo común. El objetivo tiene que ver con cómo promover la innovación y cómo promover el desarrollo productivo de la provincia y cómo vincula esto con el ecosistema emprendedor, digamos. Y por eso el segundo panel, ¿no? Enseguida llega el ministro de la Producción, va a haber varios disertantes. Sí, esto lo estamos organizando junto al CFI, pero nos acompañan especialistas en innovación y competitividad del BID, de la CEPAL y de la UCA, que hemos estado trabajando con ellos cómo desarrollar estas políticas públicas y cómo generar incentivos para que Mendoza avance en estos temas. Muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, a su lado está Mauricio Pinti, que le vamos a preguntar por qué es el director de desarrollo productivo. Bueno, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a ustedes, Pablo, y a toda la audiencia. Bueno, acá estamos celebrando este evento que hemos articulado junto al CFI. Más allá que vienen figuras del CFI central, vienen figuras del BID, la UCA, especialistas en desarrollo económico, productivo e innovación. La sinergia que hoy promovemos es poder ayudar a todos esos emprendimientos, startup, a un escalamiento, a conseguir buenos financiamientos y que preparar a la provincia para que cuando la macro se recupere, tengamos todo para crecer. Mendoza ha hecho todo para que el sector productivo siga siendo pujante. Así que esta iniciativa, la idea es replicarla para fortalecer la zona Cuyo, que da el gobernador y el ministro lo vienen haciendo con San Juan, con San Luis. Y estas iniciativas vienen a complementar todo ese trabajo que se viene haciendo.